Música Sí, estamos de muestra este próximo viernes 25 en el ECA Sur, en el espacio Sovich. Hay una muestra, Paisajes de la Mente se llama, exponemos junto a Montserrat Basol, las dos. Estamos ahí con más de 40 pinturas, se va a encontrar la gente expuesta y exhibida durante parte del mes de noviembre. Va a estar hasta mediados de noviembre en la muestra, como para que la gente si no puede acercarse en el día, pueda ir a visitarla otros días, así que eso está muy bueno. En la muestra va a haber distintos tipos de cuadros, con distintas técnicas, tanto acuarela, acrílicos, técnicas mixtas, pequeños y gran formato, como para que la gente también, si no puede comprar un cuadro grande, pueda tener acceso a algo, un formato un poco más pequeño, algo más económico, porque bueno, la idea es que cada persona pueda adquirir una obra de arte, porque, o sea, es algo importante, es una obra inédita, es una obra única, que no va a haber otra igual. Entonces, eso nos parece importante a nosotras, fomentar la compra de una obra y tener algo original. Mi arte es algo más, no sé si decir abstracto puramente, pero uno puede reconocer los personajes que aparecen en cada una de las obras. Es una pintura bien plana, yo trabajo en acrílico, ahora estoy haciendo unas experiencias con acuarela que se van a poder ver, pero bueno, yo trato de mostrar la naturaleza que siempre está presente en nosotros, con los personajes que la habitan, así que bueno, hay mucha naturaleza, mucho color, que es lo que nos caracteriza a las dos, tanto a mí como a Monza, así que una muestra con mucho color. Acá nosotros en Unisono es un espacio que no solo tiene una galería, sino también tiene un taller, en donde se da pintura tanto para adultos como para niños. Estamos trabajando todos los días de la semana, tanto en la mañana, en la siesta y en la tarde-noche. Así que acá es un espacio que es completo, digamos. La persona puede comprar una pintura y también puede aprender a pintar, a disfrutar y a cargarse de eso que nos gusta tanto a nosotros, que bueno, que nos alivia el alma y que nos hace tan felices. Este viernes 25 a las 20.30 horas en el Eca Sur se inaugura la muestra, que va a estar hasta el 20 de noviembre aproximadamente expuesta en ese lugar. ¡Gracias!